Estos niños le hacen al cuento de Navidad. Esta es la historia de un pobre niño. El destino se le cruzó por su camino. Lo atropelló de... Tienen villancicos. ¡Navidad! Y un pequeño grin. Ya estoy harto de tanta Navidad. Solo les falta hacer un milagro. Hágalo por él. Una Navidad en verano. Estreno domingo 16, 9 p.m. México, 12 Argentina. Por Cine Latino. ¡Gracias!